En el aire Luis Soto, en la mañana de Juan Domingo. Bienvenido Luis. A este lo conozco. Mirá, yo iba a tirar la teoría de que Trump es una reencarnación de John Wayne, pero acá ocurrió algo a 100 metros de mi casa que no se puede dejar de contar. Yo vivo en Caballito, en una zona de Casas Bajas, de Plaza de Media, Casas Bajas, no hay departamento. Y iba a la panadería y veo un arremolinamiento, y una mujer que me dice que en medio de la calle, no en uno chava, no en esos umbrales vacíos, había una persona tirada, ¿no? ¿Había una persona? Tirada, tirada del suelo. Me dice la mujer, mire, eran pies limpios, mirá la observación, ¿no? Pies limpios y jóvenes, y estaba ahí. Y parece que de arriba, son, insisto, casas con terraza, le tiran dos baldazos de agua. Viste que es una actitud bastante parecida, hijo de puta, para enchastrar los colchones, ¿viste? Enchastrar la poca cosa que tiene la gente que está ahí. Le tiran el dos baldazos de agua, y un tipo aparece a protestar, en la puerta, se supone que es el que tiró los baldazos. Y ahí un chico le empieza a putear al tipo, a decirle, hijo de puta, yo sé a quién votaste, qué sé yo. El bulto, que estaba apenas cubierto, se saca la, no sé qué sería, una lona, no sé qué sería, y era una mujer de unos 35 años, Martín. Entonces ahí, una cosa que luego, el tipo es el que tiró el balde, se guarda porque el pibe lo puteaba y lo quería fajar. Esta mujer se levanta, parece que era una agradable mujer, de buen cuerpo, con un bolso, y entonces le dicen, ¿qué necesitaba? Y la mujer dice, no tengo dónde ir, no tengo dónde ir. Esto era a las 12 del mediodía, acá en Caballito, dos cuadras del Parque Centenario. Y bueno, parece que juntaron unos mangos, le dieron y la mujer se fue. Buena, linda mujer, agradable mujer. No tengo dónde ir, Martín, ¿te das cuenta? Es terrible, es terrible. Me quedé pensando, yo sigo siendo lector del gran César Vallejo, ¿no? Que decía, hay un chico abandonado en un umbral, ¿cómo vamos a hablar de psicoanálisis o de la teoría de la relatividad, no? Esto es terrible, es decir, evidentemente esta gente, esta gente, miren que están volteando todas las pymes, es el industricidio. Pero yo insisto en algo, han creado una fábrica de ex hombres, de ex mujeres, de chicos que no serán inocentes ni se reirán. Esto es así. Sí, yo creo que es un proceso de genocidio, empezando por los jubilados que le sacaron los remedios. Yo creo que debe haber muerto un montón de gente ya, deliberadamente producido su final por esta actitud delictiva del Presidente de la Nación y de sus acólitos y de los grupos económicos que los respaldan. Recordemos que el genocidio en Argentina de los 70 fue no solo obra de los militares, sino de las empresas. Sí. Y que hay juicios como el juicio de Ford y otros juicios donde se ha demostrado la participación de las empresas. Que le daban la lista de delegados que protestaban o que querían más de lo que se había convenido en principio. Con el solo hecho de que los militares supieran a quién torturar y a quién matar. Acordaste de Blackier en Jujuy. Claro. Quiero decir que nosotros estamos expoliados. Estamos siendo prácticamente destruidos no solo como país, como cultura del trabajo, como la cultura de la felicidad que es la que instaló el Presidente Perón, igual que el Presidente Néstor, Kirchner y Cristina. Si no, digamos, bueno, a Cristina la quisieron matar concretamente, a Perón también, varias veces. Claro. Hay como una actitud de genocidio sobre Argentina para llevarse las riquezas. Lo que sobramos aquí somos las personas. Claro. Todo lo demás está aceptado para el imperio y para los grupos que ya no son Estados Unidos o Gran Bretaña. Ya son BlackRock, Mercury, todos los grupos económicos que ya están por encima de los países, digamos. Sí, sí. Y eso es un problema grave de la humanidad. Yo creo que el Papa entiende esto y está pidiendo a sus sucursales en todo el mundo que actúen, que empiecen a trabajar por la solidaridad, por cubrir. Es decir, esta mujer que no sabía dónde ir, que no tenía dónde ir, que se acostó y se quedó dormida en una vereda, o desmayada, o desesperada, digamos. Sí, sí, a mí se me ocurre por lo que me cuesta que cayó. Claro. Como que no pudo más, digamos. Bueno, es buena la definición. Fijate que en el fondo es una continuidad de lo que decía Macri, que mueran los que tienen que morir. Claro, bueno, ya viene la gente de Estados Unidos. No me acuerdo ahora, esta mujer delgada, de pelo blanco, que tuvo un puesto muy importante en no sé qué área del gobierno o del fondo monetario, que dijo que algo tenemos que hacer con los jubilados. Como diciendo, queremos sacarnos ese pago de encima, porque ese dinero lo necesitamos para cosas más importantes, que para que los viejos que ya no producen sigan viviendo, o vivan mejor. Yo creo que hay un pensamiento genocida en el mundo, surgido del capitalismo choto este que hay, y de las prácticas financieras de los grupos de poder, que no sé qué carajo, para qué quieren tanta guita. ¿Qué van a hacer? Se van a quedar con todas las empresas. Ya tienen todas las marcas. Todas las marcas que nosotros pensemos que existen, ya son de BlackRock. Cualquier cosa. Sinzano, Gancia, cualquier cosa que se te ocurra. Coca-Cola y Pepsi es de BlackRock. Coca-Cola, Pepsi, este... Todo es de BlackRock. Piazza, qué sé yo. Y además quieren eliminar la FIP, Martín, porque también está el hecho de que muchos de nosotros somos monotributistas. Si vos no presentás una factura para hacer un laburo, no te pagan, esta es la verdad. Y terminás después cobrando una jubilación de mierda. No es una jubilación de mierda, es para que te mueras. Sí, sí, claro, pero por eso te estoy diciendo, es una jubilación de mierda para que te mueras, exactamente. Te quieren pagar 265 dólares para que no vivas. Es una forma del genocidio un poco velada, digamos. Vos te acordás que en una época se decía ellos o nosotros, ¿no? Bueno, yo tengo mi actualización de la cosa. Ahora es unos pocos de ellos sin nosotros, Martín. Si fuera posible, sin ninguno de nosotros. No hay esa vuelta de ellos sin nosotros. Yo creo que hay que volver a las reservas ecológicas. Podemos volver a, en vez de usar traje de piel, podemos usar unos pantalones viejos. Sí. Y cerrar la frontera, porque si la abrís, los tipos te vienen a cobrar algo. Sí, sí, sí. Derecho al aire, derecho al sol, no sé. ¿Qué carajo van a hacer? Oye, la columna ya no va, pero te cuento una cosita. De la historia del Trump que se vende, ¿no? El Trump que se vende, una de las cosas que dicen es que en el 2016 ocupaba el puesto 324 entre los hombres más ricos del mundo, con 4.500 millones de dólares. ¿Quién? Ahora reculó al puesto 766 con apenas, apenas, 3.100 millones de dólares. Esto es para mejorar la imagen. Ahora vos buscás las cosas de él y resulta que el tipo quebraron tres casinos de él, Martín. Tres casinos de él. ¿Estás hablando de Trump? De Trump estamos hablando. ¿Cómo hizo para quebrar tres casinos? Como diciendo, tiene menos guita, es menos rico, ¿no? No, eso es mentira. Es mentira, los casinos no pueden quebrar nunca si siempre ganan. Pero, oíme. Por uno que ganan, cien pierden. El bingo más oscuro del conurbano asegura una buena recaudación. Bueno, el tipo, tres casinos, así que por eso todo esto es un verso terrible. Bueno, la cosa era que el tipo dijo, yo soy de Estados Unidos, y yo me acordé, ¿quién lo había dicho? Y lo había dicho John Wayne, que dijo, John Wayne es Estados Unidos. Dirás vos la locura. Después, miro, miro, miro. ¿Vos sabés que John Wayne fue candidato a presidente de los republicanos y él no aceptó? Yo no lo sabía. Y era el presidente del Club del Rifle fue. No, sí, bueno, esa es la segunda parte, pero lo llevaron a candidato a presidente en 1928. John Wayne, Charlton Heston y ahora Clint Eastwood. Bueno, ¿sabés una cosa? ¿Sabés una cosa? Trump es socio del Rifle. ¿Sabés quién es socio del Rifle también? Bill Clinton. Y son socios de una secta que se llama Demolay, que es una secta que agarra pibes y los trata de formar para el liderazgo. Dicen que está conectada con la masonería. Por eso toda esta historia es larga. Lamentablemente yo preferí contar este asunto de esta mujer que me pareció terrible y que ahí andará. Ahí andará no sabiendo dónde ir. Los jóvenes también están ligados a Clinton y Obama por la sexualidad de los niños con los grandes, ¿no? Sí. Claro, claro. En realidad de los presidentes demócratas el único que se salva, por eso duró cuatro años, fue James Carter. Así es. Que enfrentó a través de Patricia Derián a las dictaduras latinoamericanas y ahí surgió también la revolución nicaragüense y se produjeron algunos hechos importantes en el mundo porque tenía una condición de demócrata en serio, Carter. Los demás demócratas fueron todos asesinos, la gran mayoría. Bueno, se ve que por eso el peronismo no calza en esta etapa de la humanidad. Porque tanto Perón como Quintela, como Cristina seguramente, o como Axel, están pensando en la gente que no tiene casa, en la gente que tiene que comer mejor, en que la gente tiene que tener mejor servicio de salud. Totalmente. Y eso parece que no le interesa a nadie, no hay financiación para eso en todo el mundo. Oíme, Martín, para terminar. Fíjate que la señora que no me acordabas el nombre, era Quintela Gap. Digo, Quintela Gap. Digo, Quintela Gap. El tipo se mandó la quiebra de tres casi. No, y tiene un juicio sin terminar todavía. Bueno, las quiebras sabemos que son, las quiebras es para joder a los acreedores, porque un tipo que sigue siendo multimillonario, quiebra la sociedad. La compra y la sigue ganando él. No lo habrá dejado colgado, ahora ha hecho un pagadiós, por eso son millonarios, pero no creo que sea por Gil. No son millonarios, son trillonarios, ya no se puede hablar de millonarios. Gil Lagarde, después de su desastre que fue en el Fondo Monetario, la premiaron y hoy es la presidenta del Banco Europeo.